hola qué tal gente de youtube de facebook que nos ven cómo están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a jugar en la pinball en la estrella del metro vamos a ver si nos alcanzamos a llevar un buen premio que el día de hoy amigos ya no tenía mucho rato no la verdad que ya no jugamos aquí pero vamos a ver qué sale la verdad que si a veces pasa a jugar aquí pero no más de este le juego 500 así la mayoría de veces me los chinga 200 así y pues vamos a ver el día de hoy quiero hacer un vídeo aquí ojalá que salga bien y que se deje caer con todo lo presente y lo soñé hay que darle forma espera huevo para los bonos tenemos la 5 la 8 y la 19 recuerden que los números que están ahí amigos miren estos que están aquí son los premios por ejemplo el de 30 tienes que meter la 4 la 11 la 13 la 17 y 18 abajo están los números que tienes que meter para llevarte ese premio pero pues fácil no está no estamos jugando de 100 pesitos por juego para que de una vez se va llevamos a jugar mil baros mil barucos y la ya la cae feísimo a ver si la recuperamos y la etapa para de rebote alcanzó a caer empezamos con todo como utilizamos dos pelotitas extras pues ganamos sólo 200 baros pero empezamos bien el tiro de rebote bien pero le tienes que pegar justamente por arriba porque si no te la rebota por acá algo que se me olvidaba pongan en pantalla completa esta cosita se levantó ni había visto que estaba levantada la cosa siempre se y va a hacer excelente pero no quiso le tuvo miedo al éxito ay 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 mira algo quieren algo quiere ese bonus ay 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 la 4 y la 14, la 14 es esta si le pegamos a este y a este ya ganamos el premio de 5 que dían 500 pesos por que está por 100 vamos ánimo mi raza mira hasta donde se vuelve, ay si se mete la 14 quedaría la 12 para bonus, vamos a darle esta buena, esta buena, me convienen todas ahí mira esto fuego, ahí vamos por el de 8, acá abajo está el premio de 20, muy difícil por cierto pongan en pantalla completita porque yo sé que vamos a poner esto y está muy grande ay 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 donde se vino a meter la condenada a huevo papá ay wey amigos, ya nos iba a quedar esta de este lado pero ni modo con 800 está bastante bien, va tranquis leve la nieve esto, si se arma un juegazo pues ya chingamos y si no pues ahí será para la otra pero hemos iniciado bien cabrón amigos, díganse que otras veces me he desesperado y he tirado muy rápido y ahorita les estamos aventando bien despacito a lo mejor ahí está el truco, a lo mejor ahí está el truquito, ya me regaló la de 10 deannie y acaba 18 y si empieza el truco más leve el truco más sigue con calma no chiaramente sigo viv meters Despacio, despacio Huevo Tengo todo el triángulo aquí, amigos Vamos Vamos Ay No manches, amigos Que gandalla, me calla, amigos Que gandalla Ay, ay, ay No, me pasé de fuerza, amigo Ah, 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 ah Dame la oportunidad, por favor Ah, su mecha, amigo Cómo fue a colmino metal Vamos a sacarle Tengo una filita, la once Ay, güey A huevo Ah, su mecha, amigos Ay, güey, amigos Juegazo, papá Ay, ay, ay ¿Qué dicen ustedes? Si le pego, va a bajar aquí despacito Yo digo, vamos No Ah, su mecha, amigo La neta Bueno, así ni modo Bajo de aquí, amigo Es que estas gomitas rebotan tantito más Pero Ah, su mecha, amigos El que tenga miedo Que no nazca, amigos No se, no se deja, amigos No se deja Yo estoy bien emocionado Me callan Que empezamos el juego Y Y dije Me la llevo de gane Mirad La ocho y la nueve Me siguen bastante Parece que dije siete Sorda Vámonos 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 por la cinco y la cuatro Porque mínimo Si cae cualquiera de esos dos Ya empezamos a abrir juego Ahí está Mira, si le pegamos a la nueve A la que está aquí Nos daría la dieciocho Con un gane de mil quinientos Vamos, vamos A su vez Si cae la dieciocho Pues ya se pone más fácil Dale, rebote Ah Huevo, papá ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Son quinientos baros Ahí Son quinientos Es la filita de aquí arriba La de cinco Falta la número cinco Es el único premio Y de hecho Esa abre camino Hacia la de veinte ¿Se dan cuenta? Ay, 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 amigos Vamos Y si se mete la La, este Ay Salió que eso Me cagué yo Vamos a sacarlo otra vez Amigo, vale que eso Ni modo A ver Ahí en corto Tiene que bajarse Pero En fa Rápido No sin batallar Porque si no La seis Lo bueno Lo bueno Muchísima fuerza Me pasé de rosca Yo, amigos Me pasé de chorizo Amigo Vámonos Así Piensa que si estoy batallando Y estoy jugando muy lento En comparación A como yo juego No, yo juego rápido Pero pues Así Así va a salir Van a ver A ver Vamos a ver Si tenemos No, no Tiene Todas están cargadas De número Hay que algunas veces Te da premios grandes Pero sin Sin que te las de tan así Tan altas Y ahorita no Ahorita todas están bien Bien bravas La Y la de seis Tiene cuatro números Y eso que seis No es un número grande Mira Ahí a la cabeza Aparte porque me regaló Para hacer juego Con este Mira La dieciséis O la diecinueve Y no es un premio grande Y la diecinueve Está bien difícil Están aquí estas dos Vamos Ya Ay, ay, ay Lo regué Este juego Si no traía nada Nomás estamos dando vueltas Subimos Bajamos Lo bueno Que no vamos perdiendo Y eso ya Ya la neta Es ventaja Sale Ah, huevo Esta si está buena Hace un mes Se puso de pechitira Cinco Y catorce Vamos ¿Cuál es el premio? Ah, es el de trescientos Ahí son trescientos Ah, su bicha Ay, 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 ay Mandado a hacer Pues está yendo para acá Ay, 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 ay Por eso no me quería Colgar de ese lado Pero es que aquí Me las está quitando Amigos Ay, su bicha Mira Aquí dieron ¿Cuántas pelotitas tenía? Tres se cagaron Amigos La dos La uno Y esta que a lo último Vino a rematarse ahí Aquí a quien estaba lanzando Para acá Y nomás me la botaba Hacia las orillas Y así es cuando te quieres Sacar, amigos De la contienda Pues ni modo Está regalando la de ocho Esa es buena, amigos Pero fíjense Qué mamada Y señorita No hice nada Y me la regaló Por aquí como Así que aunque regale La de veinte Para que te sirve De treinta Aquí como que siente La máquina, amigos Cuando la vas a chingar Sacar las uñas Acá las uñas, amigos A la cara Como quise Las cinco hace rato Ya van varios juegos Y no este No se mete, amigos Vale, ok Me siento que la estoy regando Yo Oportunidades Y a mí Al momento de definir He estado bien Un güey Ahora sí Con esta vayan Sean felices Todas se están atorando Ahí Y ahora sí No quiso rebotar La culera Me cae Hace rato Hace rato Se la trago Como si nada Ay, güey Están a toro y a toro Aquí Por eso le pegue Y le pegue fuerte Ya saben Ya saben Que siempre se atoran Y no lo arreglan Me cae Si me vienen a decir Algo Tal vez Voy a decir Si me cae Mira 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 No No ¡Moranas! Gracias. Mira son 700 y no me había dado cuenta, es una de 7. Mira fíjense, hace rato todas me las jaló, 6, 11, 10, 15 y ya está como tengo juego para acá, todas me las está jalando para allá. Vamos. Ven que no es mentira, llevas a la para acá. Quiero, pruebo. Su mecha sin utilizar extra. Ve que esto si me hace enojar esta máquina. Y no han visto las que me he aplicado cuando no estoy grabando. Porque si vengo a jugar aquí aunque no me esté. Salió que eso, se atoró la pelota. Esta la voy a mover. La voy a mover así tantito de lado a ver si cae. Vamos a pegarle en el vidrio. Pegándole en el vidrio. Pensé que me iba a caer. Si cae. Si cae. Si cae. Lo estoy pegando el vidrio. Ya no lo hubiera aventado para allá. Primera vez que ganamos algo chingón. Ve. 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 Otro premio a ver que jala. La 4 y la 16. Está buena, amigos. La 3, la 9. huevo con 600 pesos 600 pesos está buena está buena vamos por 9 y la 15 la 9 es esta la 15 es esta por 1500 ahí ay 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 no manches amigos no manches en serio amigos ahí está ay 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 fíjense si me cuelgo para acá se va a meter la 1 la 2 o la 7 entonces tengo que meterla por el medio y pues si cae la 9 me sirve porque quedaría la número 15 por una lanita buena la 16 es doble hay muchísima fuerza ahí no ha querido amigos les dije que esa me las iba a quitar amigos está peligrosísimo ahorita si se acerca a la 2 o a la 1 amigos ay 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 temblea ah huevo asume y la neta hasta aquí le dejamos el día de hoy bastante difícil sufrido y todo lo que quieran decir amigos pero por fin nos llevamos una ganancia de 2000 pesos para esta máquina es dificilísimo y así que nos vemos hasta la próxima amigos adiós amigos